Muy buenas, estás en Gavitutos. Vamos a ver en este vídeo muy al grano cómo buscar ofertas de empleo a través de turijobs.com Una plataforma, un portal de empleo, sobre todo en turismo y hostelería. Vamos a poder encontrar sobre todo ofertas en ese aspecto. También es una plataforma de formación, etcétera, pero en este caso nos centraremos en su buscador de empleo, que es el que nos aparece en la página de inicio de la plataforma. Lo primero de todo cuando entras sería que registres tu currículum vitae, ¿vale? Para ello pulsamos aquí en el botón que tenemos en rojo arriba a la derecha y vamos a crear una cuenta. Muy fácilmente poniendo tu nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, contraseña. Repetimos contraseña y luego qué tipo de puesto de trabajo te interesa o te interesan, pues los vas a ir marcando. También tendrás que poner en qué provincia te interesan y también adjuntar tu currículum vitae, lo cual es opcional, pero muy recomendado. En este caso no lo haré porque no lo tengo ahora, pero se recomienda mucho, obviamente. Y como tal, de estas dos es obligatorio aceptar las políticas y demás bajo tu responsabilidad. Esta es opcional porque es más para avisos promocionales. Así que rellenamos todo eso de una forma muy intuitiva y le pulsamos en crear cuenta. En este siguiente paso tenemos que poner la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y también seleccionar tus idiomas que tienes y el nivel. Perfecto, pues ya estamos dentro. Ahora tal y como ves, te da la opción de completar tu currículum vitae. Y aquí básicamente te da la opción de subirlo, ¿vale? Tienes que tener uno en PDF, hay muchas plataformas que te lo dejan crear y lo subes. Es muy importante para maximizar tus posibilidades de poder obtener ciertas oportunidades, ¿no? Entonces, una vez ya lo tienes todo subido y demás, ya tengo aquí la cuenta iniciada. Como ves, en cualquier momento puedo modificar el CVV. Aquí voy a poder ver mis candidaturas, las alertas que has creado para nuevas ofertas que salgan y la configuración general del perfil. Entonces, en la página de inicio, cuando pulsamos al logo, podemos utilizar como tal el buscador, que es lo más utilizado porque debajo tenemos algunas ofertas recientes y demás, pero lo más utilizado sobre todo será el buscador. Pues, para introducir por un lado, pues, el tipo de empleo que buscas y después también la ubicación. Son las dos cosas más importantes. Así que vamos a introducir, por ejemplo, informático y la ubicación, por ejemplo, vamos a introducir Madrid. En este caso, Madrid exactamente capital, ¿vale? Le damos a buscar y vamos a ver qué nos sale. Pues bueno, tal y como sabemos, este portal de empleo está orientado sobre todo a turismo y hostelería, así que vamos a poner, por ejemplo, jefe de cocina, que ya está relacionado a hostelería. Bueno, nos lo seleccionamos aquí y vamos a seleccionar Madrid. En este caso, exactamente Madrid capital, ¿vale? Le damos a buscar y vemos diferentes ofertas de empleo de jefe de cocina dentro de Madrid capital. Aquí tenemos diferentes filtros por si ya queremos descartar alguna cosa o buscar alguna cosa específica. Por ejemplo, puesto de trabajo, pues, podemos cambiar, ¿vale? Entre varias, chef, becario, tal, tal, tal. Bueno, en este caso hemos posteado jefe de cocina. Luego también, país, provincia, tal, eso ya está puesto porque hemos seleccionado exactamente al buscar. Incluso podemos modificar la área, podemos modificar también el sector, nivel de estudios que tienes. Y, por ejemplo, solo tienes la ESO, pues, podemos filtrar para que solo salgan los que solo requieren la ESO como obligatorio, porque así ya nos descartamos otros, que sería perder el tiempo. Tipo de jornada, si solo quieres jornada completa, también puedes filtrar aquí. Idiomas, experiencia, si no tienes experiencia, pues, o tienes muy poca, pues, también puedes utilizar ese filtro, etc. Entonces, una vez hayas filtrado, recuerda, cuanto más filtres, menos opciones habrá, pero en algunos casos viene bien filtrar para evitar perder el tiempo. Pues debajo tendremos diferentes ofertas con un breve resumen sobre, pues, lo que piden, cuando se publicó, tipo de contrato, tal. Pero para ver más información, pues, pulsamos encima, por ejemplo, del primero que nos sale. Y vemos un resumen más o menos explayado de la propia oferta que nos ha puesto. Aquí el tipo de puesto. Aquí la empresa en cuestión. El sitio específico, cuando se publicó. Y en el lateral, en muchos casos, vamos a ver el salario anual, también el tipo de contrato. Y también aquí las vacantes disponibles, las personas que se han inscrito, que en este caso no son muchos. Y luego aquí también, si bajamos, vemos los requisitos. Súper importante, porque si no, los cumples seguramente no tengas posibilidades. Y, bueno, pues, en cualquier momento puedes añadirle a favoritos para ir guardándolos en tu lista de favoritos. O inscribirte. Para inscribirte tenemos el botón en rojo, bien visible. Tendríamos que poner en el cuestionario, que depende del tipo de oferta, habrán unas u otras preguntas. Poner, pues, cuántos años de experiencia tienes en este caso, tu situación actual, disponibilidad de incorporación. ¿Por qué te gusta unirte a esta empresa? Pues, puedes informarte de esa empresa para poner algo más llamativo. Y le darías a inscribirte. Y llegaría a esa empresa, pues, tu candidatura. En caso de que te acepten, pues, te llegaría directamente un mensaje a tu correo y demás, de que te contactarían, básicamente. O, al medio que hayas puesto, si has puesto tu CV, pues, habrás puesto tu teléfono y demás, pues, puede que te contacten por ahí, ¿vale? Aquí en mis candidaturas también vas a poder ver las diferentes candidaturas que has hecho. Por lo tanto, si alguna te la han rechazado y demás, pues, también lo vas a ver por aquí. Dentro de favoritos vas a poder ver los que has ido poniendo antes de favoritos. Y en mis alertas, ¿vale? Podrás también configurar cómo quieres que te llegan las alertas que crees. Puedes crear alertas para que los nuevos trabajos que salgan, pues, te vayan llegando al correo sin necesidad de entrar cada día manualmente a la plataforma. Aquí, debajo a la izquierda, tenemos el botón de avisos de empleo. Entonces, ponemos el correo, tipo de puesto de trabajo que te interesa, país, regiones específicas. Si solo quieres, por ejemplo, Madrid, post Madrid, aceptamos política y demás. Y configuramos esa alerta que en cualquier momento dentro de alertas la podríamos cancelar. Y este es un poco el resumen general de cómo buscar empleo a través de Turijobs, que es una plataforma. Especializada y no tan conocida, pero con ofertas interesantes, sobre todo relacionadas a turismo y hostelería. Si te ha gustado, deja tu like. Tienes más vídeos de plataformas de empleo en la descripción del vídeo. Y nos vemos en un próximo.